Oye, Julio ¿Qué pasa, primo? Cuéntame Estoy tan parado ya por la gente que se va metiendo en todo y no te da tranquilo, tío Pues no hay que echarle cuenta, tío, tú ya sabes lo que nos dice la idea siempre Que nosotros va lo nuestro pa'lante y... Pues sí, al final la abuela siempre tiene la razón Claro, tío, es la vieja de la familia Loco por hacerlo bien, pasando de gesto Pocas veces eso sucede, sí, soy imperfecto Lo asumo, claro que no lo siento Nunca presumo, por ello es que no carezco Te cuento todo lo que me sale, esto es mi diario Si salgo sin llave, que estaré por el bar y odio que me señale No voy a donde me lleva el aire, no me dice lo que tengo que hacer nadie Soy todo lo contrario de lo que algunos piensan Me relajo con humo y voy sin careta De lo que opinan, aunque se la guarden Tú solo caminas y que no te cambien Imagino que se joden pero respetan Flipo con la gente más que cuando vi mi primer par de tetas Aquí no hay estrella, tú no te lo creas Uno por uno yo sé de qué pie cojean Arme alguna pelea, también desarme ideas No juegues con con porque te quema Consejos hay que no vea casi como problema Y solo aprendemos cuando pasan tus pellejas Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días No hagas caso a la jarpía, da tus pasos como querías Mírame a mí que sigo en la mía No soy ningún ejemplo a seguir, ni por asomo Mejor ejemplo a no seguir, mis defectos me los como No dejo que se note, intento que el trabajo no me agote Voy saludando, entrando en mi bloque Tranquilo, con esto y con aquello Yendo de aquí pa' allá Haciendo lo que puedo y no me quejo De tu envidia nace mi fama Por muy bien que salga todo al final se acaba Lo bueno dura poco y lo malo también Los he visto caer siendo cabeza de cartel Déjame, algún día tendré que explotar Y no gustaría estar, ya verás que esto es gay Poco más, pinte tu facha con el spray Que me viene a contar, ahora no me den la guay Ya sabes lo que hay primo, no soy falso con la gente Por eso es que tengo pocos amigos Coge mi destino, pues quiero algo mejor Aunque estoy tela de contento, entre botellas de alcohol El tiempo pasa, y yo quiero detenerlo Por lo menos aprovecharlo y disfruto mientras puedo Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días No hagas caso a la jarpía, da tus pasos como querías Mírame a mí que sigo en la mía Yo soy un pasota y muchísimas más cosas Tengo la alma rota, mi paciencia no se agota Si algo me derrota, por eso aprenderé Estuve más jodido ayer y otros meses que pasé Pese a todos recuperé No me eches cuenta, más quisiera mi familia Mis amigos y mis parientas Yo no cambio, solo tengo claro Nunca paro, somos los más odiados Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días Pasa de todo el mundo y de sus tonterías Fabrica tu orgullo que la vida son dos días No hagas caso a la jarpía De nada, tu fason como querías Fírame a mí que sigo en la mía Pasa de todo el mundo y de su tontería